qué tal amigos sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia cruceña en los últimos dos programas hemos presentado a mujeres importantes en la historia de bolivia donde por supuesto personajes femeninos cruceños forman parte de esta galería de homenajeados homenajeados por la valentía en los campos de batalla y en el quehacer que cada una de ellas ha tenido sin lugar a dudas este documental que proviene del ministerio de educación es muy importante porque nos ilustra la importancia de las mujeres en la historia boliviana sin lugar a dudas tienen un lugar muy importante y hay que reconocerlas hoy vamos a ver la tercera parte de este documental que creo que ha generado expectativas que creo que homenajea de alguna forma a todas estas mujeres que en la época que vivieron en nuestro país su actuar fue fundamental para conseguir días mejores para todos nosotros veamos el comienzo del nuevo siglo definiría una explosión de toma de conciencia de la mujer en diferentes niveles y con diferentes caminos la mujer popular que va a estructurar organizaciones sociales en gremios y sindicatos que va a ir a la lucha callejera la mujer de clase media y clase alta que va a mandar en el ámbito de las demandas concretas por ejemplo en la ley del divorcio las publicaciones la vida intelectual y la reflexión de ámbitos pequeños son dos caminos paralelos pero no contradictorios que permiten un proceso de conquista en la búsqueda de la igualdad en varias ciudades de bolivia se publican revistas que reivindican las ideas del feminismo aparece el primer número de feminiflor en 1921 dos mujeres orureñas son sus promotoras laura graciela de la rosa torres y betzavé salmón el 22 sale la revista iris fundada por maría teresa urquidi y la revista ideal femenino ana rosa tornero funda en 1929 el eco femenino cuáles son los temas de esas revistas la liberación femenina la identidad de género el derecho al carnet de identidad el derecho a la herencia a conseguir una paternidad responsable así como la denuncia de las ideas patriarcales que dicen son responsables de la guerra y de la opresión el estallido de la guerra del chaco vuelve a colocar la responsabilidad de la mujer en retaguardia pero con un papel fundamental mujeres que se involucran directamente en el conflicto trabajando como enfermeras o incluso como espías varias llegaron a trabajar al lado de los hombres en la atención de los soldados y en algunos temas administrativos en 1927 se funda el sindicato femenino de oficios varios integrado por mujeres anarquistas rosa rodríguez susana rada felipa aquise catalina mendoza la organización toma el nombre de federación obrera femenina que lucha al lado de la fol la obrera local ese grupo que aglutina al proletariado femenino más que fabril está vinculado al artesanado y al comercio la constitución de 1945 reconoce aunque de manera limitada el derecho al voto el artículo 46 de esa constitución dice para la formación de las municipalidades se reconoce el derecho de elección y elegibilidad de la mujer boliviana en las mismas condiciones que el hombre es un voto limitado al municipio y por supuesto es todavía parte del voto calificado finalmente en 1947 se produce el hecho histórico de la primera elección municipal donde votan las mujeres y son elegidas mujeres concejales pronto partidos políticos importantes como el mnr o el purge van a ir estructurando comités femeninos y la presencia de mujeres en la actividad política ya en el gobierno del mnr se promueve una organización femenina que se conoció como las barzolas en homenaje a maría barzola muerta en la masacre de catavi en 1942 una estructura de carácter político originalmente terminó convirtiéndose casi en una fuerza de choque muy agresiva entre las principales parlamentarias del mnr en esos años hay que recordar a rosa lema dolce y lidia gayler tejada en 1956 se llevan a cabo las primeras elecciones nacionales con voto universal casi un millón de votantes el 83% de bolivianos habilitados para votar y la mujer accede al derecho pleno de ciudadanía es la primera vez que un país aplica el sistema de sufragio universal para permitir la intervención de su población autóctona en la erección de sus mandatarios y legisladores miembros del pueblo regular hombres y mujeres civiles y militares unidos a sus libretas de discusión electoral como único requisito concurren a las urnas en esta jornada democrática fruto de la amableza un pueblo revolucionario en el ámbito popular de los andes la actividad económica más importante del país la minería en junio de 1961 surge el comité de amas de casa mineras en el centro minero de siglo 20 muy rápidamente apoyan las reivindicaciones del sector las mujeres se organizan para asumir la lucha por sus derechos elementales como mejor salario educación salud y vivienda al estornudar y toser expulsamos partículas de saliva con alta carga viral capaces de ingresar a tu cuerpo convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus para prevenirlas cuando estornudes o tosas cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo si tienes las manos sucias evita tocarte ojos nariz o boca lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias protégete del coronavirus uso y i d y y i